La presentación de los equipos, la escuadra de Ego Boys, vemos en la parte inferior izquierda en Radiant, vemos a Timado controlando al Sven, vemos ahí a... así es este... bueno, a ver, déjame chequear bien, ahí está. Ahora, vemos a Matthew, no, bueno, sería Masoku que está controlando a Lansing Apparition, en la parte de medio prácticamente vemos a Matthew con la Crystal Maiden, el OD del señor Leo Style, y por último vemos a Benjas, ya poco a poco se va siendo conocido con su Mars, ¿no? Creo que ya se está volviendo como que su héroe predilecto en las partidas. Y es que lo van a... o sea, creo que todos los equipos han aprovechado el pick de Mars, en verdad es un héroe muy fuerte para el tema de teamfights, entonces vamos a... vamos a estar viéndolo hasta que le haga un gran nerf, ¿no? a este... a este héroe. Mientras tanto, vamos a presentar al equipo de Golden Mulas, tenemos a... a la parte de bot, al Tidehunter, que será dominado por Lion Rigue, eh... Rigue, pero que no se... Uy, mira, mira lo que está pasando en la parte de medio. Bodyblock, bodyblock, perfecto, lo que hacen, puede ser que maten a... Oh, termina muriendo Leo Style, un inicio bastante bueno para el midlaner de la escuadra de Golden Mulas, porque... Mira, y pueden ir por... Sí. No, ya sería demasiado... Uy, el... sí lo van a matar. Es muy fácil de acá de matarlo, el zoom que coloca el Shrack. Tres, dos, uno... Van a continuar los eye shards. Oh, otro kill, tío Inca. Dos cero, empieza muy agresivo la escuadra de las Mulas, Golden, y... En menos... De un minuto de partida, vemos dos kills a favor de la escuadra de Dyer. Muy bien, ¿ah? Bien jugado. Y mira, en la parte de medio... El Lansing Apparition, que tiene que ir constantemente para molestar a la Templar. Y mientras tanto, el Tidehunter que se queda totalmente tranquilo en la parte inferior, ¿no? No va a tener muchas dificultades, tal vez por el momento de los niveles que adquiera por la resistencia con el Kraken Shield. Y el Anchor Smash va perfecto contra el Sven, ¿no? Intentar reducir el daño que produce. Pero, con mucho cuidado, también porque la combinación de los chicos de... De Ego Voice puede ser muy fuerte en el tema de retención. Hablábamos de un Stun, de Frostbite, y ahí está. O sea, es que no puedes tampoco confiarte tanto. Todavía estás en un nivel uno, creo, en un nivel dos. Kraken Shield no bloquea tan... No, no tiene ni siquiera el Kraken Shield. Va por un Stun Shield intentando aguantarle. Pero, lo bueno del Kraken Shield es que te limpia, ¿no? Por ejemplo, Frostbite. Creo que con mucho cuidado, mucha cautela, ya la Crystal Maiden incluso empieza a tomar rotación. Creo que se hace la parte superior para apoyar a este... A este Markz. Va a la base primero a regenerar. Y ahora sí, con una bota, con un par de clarities, creo que conforme para empezar a desarrollarse durante estos cinco primeros minutos de juego. Vamos a ver a Markz. Solamente intentar rodear, sabiendo que un pase en falso le puede costar de nuevo la vida en esta partida. Ahora, ahí está en la parte de medio. Leo Stiles cuenta con seis Lask y cinco... Siete Lask y ya cinco denies. Mientras tanto, la Templar Azazen se queda un poquito muy atrás con tres Lask y tres denies, ¿no? Ahora, el Lash Rock en la parte superior dominando con ocho Lask y diez denies. Es que no lo vas a molestar. Nadie lo molesta al Lash Rock. Mientras tanto, el Oracle haciéndolo retroceder. Vemos ahí muy inteligente lo que hace Benjas. Tratando de farmear la jungla enemiga. Tratando de quitarle los niveles que necesita en realidad este Oracle. Obliga a retroceder. Ahí está. ¿What? ¿What? No habían cogido la Bounty. No, gente. No es que ya ahora el Dota no te bota la Bounty a dos minutos. Es que no lo cogieron. No cogieron. Claro. O sea, se llevaron a los dos. Es que eran que se emocionaron por la kill que se olvidaron. Y ojo, otra vez. Se hacen un kill más el equipo de Golden Mulas. Y logran llevarse el kill contra Matthew. La combinación del Fortunes con el Earth Split del Lash Rock. Concreta una buena cadenilla de stuns. Y con eso poder asesinarlo con el Diaboli Game. Mientras tanto. No te creo. No. No vuelve más. No me mató. Los gustos. Oye, pero casi le sale la jugada a este Tusk. Y mira. Double kill. En manos de Masoku. Ahí está. Yo dije se salvó. Yo dije se salvó. Estaba un solo hit. Pero ahí está. La habilidad, ¿no? La habilidad que fue transformada. Fue cambiada, en verdad. Según los parches. Para el Lansing Appredition. Termina dándole el apoyo. Y acá está. En la parte superior. Hablábamos. De la combinación de skills. De nuevo. Funciona. Y está haciendo una efectividad del 100% para el equipo de Golden Mulas. Sí, lamentablemente. 4-3 en el marcador. Tres minutos de partida. Y no le está favoreciendo mucho el inicio a la escuadra de Ego Boys. Mientras tanto. Lo que sí me importa bastante es la parte de medio. Porque recordemos que Leo está y juega con la Templar Assassin. Entonces sabe lo que puede terminar haciendo una Templar. Si es que no la controlas en los primeros minutos de partida. Entonces vemos que el control de la línea se mantenía a favor de Leo. Pero vemos que ya conforme pasan los minutos. Vemos que ya le emparejó en el tema de Last Hits y The Knights. Ahora, si es que le ve complicada la línea a la Templar Assassin. Va a tener que irse a jungla. Y en comparación de un OD con una Templar Assassin. La Templar se va a terminar llevando a la jungla. Aunque también con el Arcane Orb. Sabemos que farmea muy bien también. O sea, en el tema de stacks. Incluso ancestrales. El Outward Devourer puede llevar a limpiárselo. Así que también mucho cuidado. O sea, no hay que pensar que el Outward Devourer. Por ser un Ray Clicker. Tal vez un Single Target. El Arcane Orb sí se transforma más en el apoyo con este héroe. Vamos a ver si es que consiguen algún otro kill más en la parte superior. Donde más peligroso se les muestra creo que el equipo de Ego Boys. Golden Mulas le tiene que sacar el mayor jugo posible a este trello. Bueno, la han mandado ya a Lorac al menos a la parte inferior. Pero creo que Task y Le Shrack es suficiente para poder acabar de nuevo con Mars. E intentar pushear a la línea. A ver si es que lo logran hacer el equipo de las mulas. Y ya nos estamos acercando, tío Inca, a los cinco minutos de partida. Espero que Golden Mula no se olvide de la runa. No, ya está. Van a lucharlo. Van a lucharlo a toda costa. Y debe tener cuidado. La lanza y perfecto. Ah, el uso de los eye shards. Pero, de igual forma, termina evadiéndoles una mana del Shrack. Pero el Diabolic Edic es lo que se lleva. Mira la vida de Mars. Es un Dominating. Y eso no quieres darle un Dominating. Una racha de kills tan alta para el Shrack. Que te va a transformar en una vara de Atos. Un Jules Scepter. Mientras también una parte de otra. Acabaron creo que con el Ancient Appearance. ¿Sí? De Masoku. Y aún así con los picks que tienen. Mira todo el stack que les están haciendo para el Mars. Para que se pueda recuperar en realidad. Porque no le está yendo nada bien en su línea. 8 a 0. Puede ser para el Sven incluso creo. Sí, hasta para el Sven. Claro, Mars puede estar ahí muy cerca para ganarse la experiencia. Pero sobre todo creo que para Timado. Que bueno, está intentando farmearte tranquilo. Pero es que no se lo dejan tan sencillo. Que digamos, ya está el Stun para retenerlo al Oracle. Sabiendo que el Purify in Flames puede ser un grave, grave castigo para este Sven. Eso es lo que hablábamos, ¿no? El daño que tiene al inicio del Oracle es bastante ridículo. Y ahora pueden ir por Paco. No hay Stun. El Slow. Ahí está, por fin. Uy, el Stun. Pero no le carga de manera necesaria. Cuidado. Pero se sacrifican por un support timado que termina cayendo. Y también. Oh, qué bueno. Muy buena jugada por parte de Oscar. Vamos a matarlo. Otro kill más. Nivel 5 para este Tidehunter. Y vemos que si esto. Perdón. El campo de Radiant. Los stacks. ¿Se da cuenta la Templar Assassin? ¿O el Ezraq? Rápidamente se lo van a terminar limpiando. Y va a ir por un Jules Scepter. Y va a ir por un Jules Scepter. Y ya empieza a presionar la torre con el Diabolic Eddick. Nada más. Mira, ya le sacan la mitad de la torre. Y esto le favorece mucho al equipo de Golden Mulas. Porque ellos tienen que intentar. Uy, acelerar. Ya se dio cuenta. Ahí está. Ay, ay, ay. Ven para acá. Mira todo el oro que nos están regalando la escuadra de Ego Boys. Y creo que ya saben que están por ahí. Se van para atrás. Tiene que venir rápidamente alguien a llevarse stacks. Porque ya sabe la escuadra de Golden Mulas. Lo cual está tramando Ego Boys. Y ahora sí. Tienen que ir sí o sí en jungla. Mira la Templar. Termina quitándole la mitad de vida a lo de... Debería ir. Sí, tiene que ir. El Oswald y Obrer. Pero tiene que ir a limpiarlo. Sí, tiene que ir, sí, sí. Es que ya saben que está ahí todo el campo de stacks. Con el Arkei Nord nada más. Es fácil de llevárselo. Incluso con el Astral Impris también. Ahí está. Pero mientras Anton Dreamer en la parte superior. Ya toma la Tier 1. O sea, es una línea muy sencilla para el equipo de Golden Mulas. Al apostar en esa estrategia. Debe tener cuidado. Porque muy de cerca lo pueden terminar sorprendiendo. Pero tiene un santuario en el cual se apoya Leo. Leo Stylen, los chicos de Ego Boys. Y van a darse la vuelta. Van a intentar combinar habilidades por acá. Ancient Aparecia se percata de esto. Y ahí está. Muy de cerca. Tiene que llevárselo rápidamente el Oswald y Obrer. Y termina acabando con él. No le importa nada. Incluso que el Santuario esté muy de cerca. Pero cobra la venganza con el TP por manos de Timado. Y logran hacerse al menos de un kill que es ya contra este Task. Y ahora Dreamer puede ser el siguiente caído. Lo logra Benhas. Es un doble kill para el Mars. Para Mars de los chicos de Ego Boys. Y ahora sí, el otro Stack se lo lleva Timado. Está obligado a tomarlo. Sí, ya sabían dónde estaba todo el campo para poder ganar a la escuadra de las mulas. Y vemos que Ego Boys rápidamente en respuesta. Aparte, creo que hizo un poquito mal la escuadra de Golden Mulas en pelear en un Shrain. O sea, llegó rápidamente la respuesta de los Ben. Y aparte tenías ahí todo el Shrain para utilizarlo. Pero igual, la Templar Assassin lo dejas totalmente solo en jungla. No la presionas. Vemos que ahí el Esmo rápidamente por parte de la escuadra de Golden Mulas no se hace esperar. Sí, rabas. Ahora me encanta la Templar Assassin con Agames. Se teletransporta en una trampa. Sí. ¿Más locasú? Es increíble. ¿Qué tal imaginación que tienen para ponerle a todos los celos? Ha jugado mucho Mario Bros. Ahí están los tubitos que se caporna igual. Sí, de verdad, tal cual. Y vemos ahí el Smog por parte de la escuadra de Golden Mulas. Quieren buscar a alguien por ahí. Es que saben que el S.B.N. no está en línea. Entonces tiene que estar por ahí en jungla. Mira, y esta es presión constante. O sea, tiene una presión bastante buena el equipo. Y van a encontrar aquí en el... Oh, no. Ingen Apparition. No hay problemas. Lo terminan purgando acá el Task. Lo terminan salvando acá el Oracle. Y el kill sencillo para... El support de los chicos de Golden Mulas. Es que es bastante el daño en early que tiene Golden Mulas. Si nos ponemos a pensar. El Oracle, el Tuscar. Mientras tanto, el Ancient Apparition y la Crystal Maiden son heres muy frágiles. Entonces, si los ves, los matas rápidamente. Y ahora, no hay torre en top. No hay torre en la parte de bots. Hay ravage. Ahora, lo pueden forzar. Y van a comenzar a presionar de tal manera que el S.B.N. Más que todo el O.D. Es que el S.B.N. y el O.D. necesitan jungla para farmear. Claro, el O.D. necesita niveles. Y por ahí uno que otro ahí tiene una BKB. Hay esta oportunidad de una BKB. Es forzada la BKB en el S.B.L.S. Rack. Pero vamos a ver qué tanto va a poder aguantar el equipo. Ya está el ingreso por parte del Task. Pero termina forzando el Ultimate de Mars. Y a ver si es que le aguanta. Y termina botándolo. Incluso solamente el Task lo bota a Mars de ese Ultimate. Ya han visto la Crystal Maiden. Disculpen, señorita. Usted está en el lugar incorrecto. Termina cayendo el Gash. Y termina haciendo la final la caída del S.B.N. Y el Oracle para encargar de rematarlo. Pero mira cuánto le cuesta al equipo de Golden Mula. El Ice Blast caerá sobre el Tidehunter. Sí, a ver si es que lo puede salvar al final. El Oracle le tiene que colocar el Fade Dick. Vamos a ver. Aguanta todavía. Aguanta. Y ahí está el Fade Dick para que pueda aguantar ese Ice Blast. Y logra huir al final el Tidehunter de los chicos de Golden Mulas. Creo que Golden Mulas se confió mucho. En el cual no vieron que los Magic Stick estaban, creo que, full para la Crystal Maiden. Entonces se pudo recuperar. Siguieron bajo torre. Y lo que me gustó bastante es que Golden Mulas aprovechó al máximo que el Marks había tirado su lanza. Y al toque el Ultimate. Entonces ya no tenía cómo agarrar a alguien en la pared. Se quedó parado. Está en su Facebook creo. Minimizó. Se quedó parado a Masoku. No sé qué le pasó. Minimizó. Parece porque ni siquiera reaccionó. No. Se quedó ok. Me morí. Ya morí. Ya no puedo ser mal. Ya está. Aceptó su realidad. Y mira, ya con este ítem, con el Vladimir, ya creo que... Siempre voy a pusher. Sí. ¿Cómo lidias con un Tidehunter? Es complicado. Y vemos ahí, ahí está. Toda la escuadra de Ego Boys. Comienza a replegarse en la parte inferior. Y de nuevo. La torre está con menos de un cuarto de vida. Cuidado que el Stun puede conectar por la fe de Lash Rock. Ahí está. Se lo logra esquivar. La contrainiciación. Paracasa nomás. El Ice Bloss. Uy. Le va a terminar impactando. Cuidado que lo van a terminar matando. Alta. Alta. El Tidehunter lo terminan manipulando. Cuidado que van a terminar muriendo. No solamente uno. Alta. Gordy. ¡Búrero! ¡Oh! Que llega por atrás. Van a terminar matando. Alta. Y van a terminar matando también por ahí. A este Oracle. Se cae también el Lash Rock. Y la Templar Assassin. Bien. Gracias. Yo farmeando aquí. Desolator está trabajando la Templar. Que sabe que la Templar no puede pelear ahorita. No tiene el daño extra. O sea. Necesita la Desolator sí o sí. Para entrar en pelea. Y rara la situación acá. Porque ha tomado tres puntos en el Mel. Antes de. Tal vez de tener un puntito más en el. En el. En el. Lo que le da mayor rango de ataque. La Isla. Se va de frente. What? La Templar. Con la Tampa. Cuidado. Pueden terminar matando. Pero ahí está. El Ode. Tratando de molestar. Tratando de ayudar. ¡Oh! Y el Ravash disponible. Bastante agresivo. La escuadra de la. Crystal Maiden. Crystal Maiden con el ulti. El Ode va a terminar desapareciendo. La Templar Assassin. Que tiene que correr por su vida. Templar. 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 No. La Templar va a terminar cayendo. Bastante bueno el posicionamiento que tiene Mati con esta Crystal Maiden. Obliga a retroceder a la escuadra de Golden Mulas. El Tidehunter que tiene que irse para atrás. Nivel 8 para el Tidehunter. Lo van a terminar agarrando. Cuidado del Mars. Que pueda hacer algo. El Odehunter tratando de ayudarlo. Lo obliga a retroceder al pobre Tide. La regeneración también lo termina agarrando con un árbol. Pero creo que el Tidehunter resiste demasiado. Como para que la escuadra de Golden Mulas siga retrocediendo más. La Templar Assassin con la trampa. Y luego termina agarrando. Pero no pasa mayores. 13 a 13. Leshra que llega. Cuidado. Van a ir por el pobre de Benjas. El Odeh. Perfecto lo que hace. Lo termina agarrando. A Benjas. Lo termina ayudando. Literalmente. Double que le mandó el Odeh. Y ahora van a ir por este Leshra. Leshra que tiene que correr por su vida. Y vemos que posiblemente se termine llevando otro kill. Creo que es un triple kill para el Odeh. Sí. Termina siendo un triple kill para el Odeh de Leo Style. Y con estos kills ya empiezas a tomarle un poquito más de ritmo al juego. Que estaba siendo dominado por Golden Mulas. Ya empiezas a llegar. Creo que el primer ítem ya para el Oddworld Devourer. Si no es el Forstuff. A ver déjame ver. El Courier creo que te cae algo. Sí. El Courier te cae algo. Y sí. El Forstuff. Sí. Para el Oddworld Devourer. Creo que es perfecto para poder salir de las campas de la Templar. E incluso de los Eye Shards. El Task. Que lo deja mal posicionado. La utilidad que le da a su Lodeh al inicio de partida es mucho mejor que una Templar Assassin. Que depende de los ítems. Depende de irse a jungla. Depende de farmear la BKB. La Blind Dagger. La Desolator. Por ahí. Y es por ende que el Odeh tiene mayor utilidad en el Early. Es por ende que se ha movido bastante rápido la escuadra de Ego Boys. Y vamos a ver cuando la Templar tenga el Desolator. Creo que... Ahí sí creo que van a estar un 5-5. Porque las peleas han sido 4-5 nada más. Está bien en la parte inferior. Es que necesita más allá niveles que el tema de ítems. Para el Automatic Order. Y de moverse con su equipo tal vez le permite eso. Han logrado ganar dos peleas en la parte inferior. Han sido tercos los chicos de Golden Mulas a intentar llevarse esa torre. Y no le sale bien el equipo de... Entonces... Ya desde esas peleas en la parte de Bot que le sale mal. El equipo de Ego Boys empieza a tener mayor presencia. Mira y ahora la Templar ya tiene la de Solator. Va a comenzar a moverse. Cuidado que ya lo vio al Mars. El TP correspondiente por parte de la escuadra de Ego Boys. El Smoke también. Lo ven al Tidehunter. Cuidado que van a iniciar. Lo acaban de agarrar aquí en al pobre de Masoku. Lo van a terminar aniquilando. Y ahora van a ir por la Templar posiblemente. Entra con todo el Tidehunter que tira el Ravax. Le va a terminar impactando a lo de... Pero lo de que tiene que retroceder. Mira la Crystal Maiden muy bien posicionada. Vamos a ver aquí. Van a terminarlo aniquilando. Todo aquí la mano de Benjas. La Templar. Mira la Templar se va por Matthew. Termina matando a la Crystal Maiden. Y todavía quieren seguir peleando la escuadra de Golden Mula. Se les ven con la... No. Entra con la Blind Dagger. El Stun. Y mira lo que hace el Leshrak. Perfecto. Mars que termina cayendo. Timado que termina llevándose ese kill. Ya saben que el Leshrak no tiene el mana disponible. Tiene que irse para atrás. Igualmente el Tuscar quería poner su granito de arena ahí. Pero no. Le fue suficiente el Stun. El Ice Blast. Lo logra esquivar. No. Le va a terminar impactando. Adiós. Otro kill en mano. No. Cuidado. Lo mata. Uy. Uy. Lo termina avanzando. El rango del Purifying Flames. 836 de oro que se termina llevando este Oracle. Una buena cantidad de oro para el Oracle. Ahí está. Termina su Sarcane Boots. Ya por fin. Me siento feliz. Me siento realizado. Aunque ha muerto, no importa. Maté el posición número uno. Por fin. Al menos ya completo mis botitas. Y llega, pero solamente para rematar. Y al menos llevarte aún al posición número uno. Pero te cuesta cuatro vidas el equipo de Golden Mulders. O sea, ¿viste la jugada de Leo? O sea, ni kiló, ni bien forceó, pum, lo mató al Tidehunter. Y al Tidehunter solamente le dio ese segundo para que pueda tirar al Ravash. Y claro, Forza fue muy bueno para poder salir del rango de Ravash en verdad. O sea, escala el high round y ahí se pierde el equipo de Golden Mulders a intentar buscarlo a Leo. O sea, no encontraba, no tenía ambición de Eldia. Sí. Le llegó a impactar solamente... Bueno, le llegó a impactar al Ravash, pero como te dices, no había quien esté dándole right click. No había nadie atrás. El único que estaba atrás era la Templar Assassin matando a la Crystal Maiden. Y el Ode estaba en el otro extremo, o sea. Y es por ende que termina ganando la pelea la escuadra de Ego Boys. Y ahora, por quién quieren ir. Ahí está el Oracle. Se perfila. Más 200 de daño por la trampa. Este es bastante bueno, ¿eh? Quiero que la... No sé, quiero que la Templar se vaya por acá, mis manos. Para ver la transportación. Uy. Oh, no. ¿What? Ha habido siempre ese... ¡Oh, se demoró! Sí. No sé, es... Hace rato fue Masoku. Se demoró, o sea, lo vio y como que ni siquiera activó el... ¡Nada! Como que hola. Ni el Melt, o sea... Sí, sí, es como que... No hubo una reacción de parte de la Templar asesino. Incluso puede ser el tema del ping. Vamos a ver. Mira, Xandos Mars activa el Ultimate. El Lutz Arena para empezar a castigar a quien... Para terminar castigando al Oracle. Y el Sandit Eclipse que sale para devorar a Saltai Hunter. Van a continuar en la búsqueda de víctimas. Lesh Rack es el siguiente. Un golpe más por manos de Leo. Y es el doble kill. Además del mega kill que ella marca. Leo está ahí con el Outboard Devourer. Y esa partida ahí empieza... Creo que a pintar más para el equipo de Ego Boys. Como dije, esta partida sale en con furia el equipo de Ego Boys. Ante la derrota que han tenido hace unos instantes contra el equipo de Bolivia. ¿Qué les diría a Gorko? ¿Qué le había dicho en la primera partida? No quiero decir nada. Un fuerte saludo para Gorko. Que sí lo conozco. No, nada. No, nada. Y así gozaron como otra mentalidad. Ahora sí, concentrarse. Saben que ya pasó, ¿no? Claro. Claro, como coach emocional. Como tema de un coach que pueda intentar liderar al equipo de Ego Boys. Siempre llevarnos esa parte, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ser estables en sus emociones. Ya se perdió ese juego. Ya no hay que pensar en el juego pasado. Ahorita, que nos toca jugar de nuevo. Ya luego, tal vez para analizarlo. Pero ahorita hay que continuar. Así como fucking Matt. Algo así. Claro, como salen. Claro, claro. Ya chicos, ya pasó. Solamente nos falta un jueguito para ganar el TI. Así que tranquilito. Tranquilito. Nada más, ya ven. Ahí está. El Ice Blood por guardar de El Ice in the Apparition. Y cae sobre la templar, ¿sí? Cae sobre la templar. Pero igual, Roshan es bastante fácil. Pero hay que tener cuidado. Acá les ven. Yulsepter arriba abajo. El Shrack con el Stun. Pero llega Mars de nuevo para combinar con el Ultimate. Y termina lanzándolo hacia una pared. Al templar, Assassin. Y mira, ¿cómo la hacen rebotar? El Files Promise. Le regala uno segundo más de vida. El Mel para empezar a golpear acá. Al Outward y Boca. Y el Ravage en la última puntita que le daba de ese Ultimate. Termina impactándole. Han sido ya de dos bajas. El 1 y 2 del equipo de Ego Boys. Han caído. También será el Ancient Apparition. A intercambio solamente de Shrack. Van a buscar la Benhats. Y a ver si es que pueden lograr matarlo. Y mira dónde está Matthew. Lo logra observar. El Snowball para cancelarle el Ultimate. Se hacen de unos 5 kills ya el equipo de Golden Mulas. Es una Team Wipe. Pero no contentos con esto. Van a llevarse a un sexto. Y así es. El Dieback del Ancient Apparition. Esto es Team Wipe. A favor del equipo de Golden Mulas. Y para qué hablamos de Ego Boys. Siempre nos hablamos. Dime tú. Tú le has dicho. No, no, no. Te lo has dicho. Yo le voy a Ego Boys. No, pero qué buena pelea. Me gustó bastante lo que hizo Matthew. Porque anula la iniciación de este Tide Hunter. Pero igualmente. Se logra posicionar bien el Tide. Y logra agarrar al OD. Y también al Sven. Y la Templar aniquilando de alguna u otra manera. Aprovechando el Desolator. Mira cuánto Network tiene. Y aparte lo que hizo el Oracle. Así no resistir a la Templar Assassin. La verdad que es muy buena jugada por parte de la escuadra de Golden Mulas. Y ahora mira el Network. La Templar Assassin con 10.000. Y como que timado le falta unos casi 10.100. Perdón, 1.100 para tratar de igualarse a la Templar Assassin. BKB forzado. Sí o sí para el... Los dos lados están BKBs. La Templar solamente con la BKB se puede ya quitar de encima al Outward Devoter. Que es el gran problema con el daño puro del Arcane Orb. Y acá está. Yulsepter arriba, abajo. Bajó combinación de skills por mando de Lich Rack. Demasiado daño mágico. Contratimado. Y lo desaparece al final el Dreamer. Demasiado rápido. Es de verdad. Es muy sencillo para estos dos chicos al menos. Y ahora van a intentar buscar a la Crystal Maiden. Melt. 1, 2, 3. Y la ayuda incluso el Tide Hunter. Van a buscar al siguiente. Mars. El Ultimate colocado. Intenta escapar el Ice Blast. Pero invade con el uso del Snowball. Y va a lanzarse como sea. Intenta acá atraparlo. A ver si es que lo logra. Lo termina empurgando. El Gas que sale de nuevo. Templar se hace para lanzarse. Pero de igual forma no es suficiente. Y se mete de cara. El equipo de Golden Bullas. Está metiéndose bajo la tercera torre. Cuando aún hay una segunda. Si no me equivoco en la parte de bot. Pero igual. Han hecho ya de cuantos kills. Si me equivoco. Se hace en la 4. Y solamente el Oddworld Devourer. Aún con vida. Y ahora sí. A pegar la tercera torre. No me equivoco en un solo error. No me equivoco en un solo error. Clacky. Mira la blindager por parte del ODE. Pero esa pelea aprovecharon. No tenían a Timado. El ODE sabían que estaba arriba. Y eran tres héroes que estaban totalmente desprotegidos. Entonces lo que hace Golden Bullas es bastante bueno. Qué buen stun. Y mira. No te creo. Timado va a terminar cayendo. Uf, qué buen rabas. Cuidado que la Chris Almeiden va a terminar cayendo. El ODE también puede ser la próxima víctima. El Sven Kettering tiene que hacerse. Va y va. La Chris Almeiden que lo va a pagar. Uf, el ODE con el Ultimate. El Sven. Hay Axis. El Age of the Immortal. Reveza, se va para atrás. Blindager. Iceblast, 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 Iceblast. ¡No, Dreamer! No te voy, no sé. ¿Dónde está el ODE? Ah, no. El Dreamer termina cayendo. Todos tienen manos de la ODE. Y ahora, Timado. No. Templar. Melt. Ok. Tienen Melt. No, pero ya tienen la visión del caso. Oh, no. Es la baja de la Templar de los chicos de Mulder, Mulders. Esto da sensación de nuevo a la partida pasada. Y de vuelta. Timado tiene que hacerse el buyback y se está quedando muy atrás. Mira, ya la Templar lo pasa con más de 2.000 de oro. Y el Leth Rock se está posicionando en un tercer lugar. Timado está en cuarto lugar. Y bueno, en esta pelea, obviamente, lo termina ganando a la escuadra de Ego Boys. Ahora, lo bueno es que Golden Mulders se termina llevando la estructura en la parte de abajo. Oh, cuidado. Va a terminar cayendo el Tide. Ah, what? Este TP fue medio raro porque termina siendo en la cara de los chicos de Ego Boys. La condición, ¿eh? La condición, ¿eh? Está en Snowball, a ver si es que se salva al final el Tidehunter. Sí, se logra salvar. Y ahora es el sacrificio tal vez de este... Tusk, Nightfall's Promise. Al parecer no. Termina incluso reteniendo al Oracle de Paco. Y ahora le toca el turno al equipo de Ego Boys. ¿Tomar barracas? Tal vez. No, creo que no. Hay tiempo para que salga la Templar. Incluso la fortificación es utilizada. Así es que no hay que... No hay que temer por parte de Golden Mulders. Golden Mulders jugando bastante bien. Pero también la escuadra de Ego Boys respondiendo de inmediato, ¿no? Ante la agresividad de parte de Golden Mulders. Vemos que Golden Mulders bastante confiado con el draft que tienen. Se han metido bajo su torre. Sin importarles absolutamente nada. Y esta toma de objetivos también ha sido bastante buena por parte de Ego Boys. Porque termina haciéndose vaivactimado. Y ya estaban con menos de la mitad de la vida la escuadra de Golden Mulders. Ahora vamos a ver en la parte inferior. Cuidado. Cuidado, Julescepter. Dreamer setea los stunts. Hemos colocado muy bien el Lair Splitter. Pero no hay nadie más. No hay nadie más del equipo de Golden Mulders para poder continuar en este ataque. El uso del Arena of Bloods. A ver si es que lo logra matar al final. Dreamer desaparece a un solo golpe del Arcanor de a manos del Lair Style. Y acá Snowball compra segundos de vida. ¿Será por gusto? ¿Será suficiente? No, no es por gusto al final. Es un doble kill. Y va a buscar ahora también al Tide Hunter. Se va a comprar el Taz. Hay Ravash. Y hay Ravash. La beca activada por manos de la Templar Assassin. Pero no consigue matar a alguno de los chicos de Ego Boys. Van a ir por Mazoco. Y no creo que gaste el Ravash. No, es que no quieren pelear porque saben que son cinco contra cuatro. No hay ganas. A ver, a ver, a ver. Si es que alcanzé el TP. No. Ahora cuando estaba muy de cerca. Pero no lo logran observar al final. Ancient Apparition termina tepeando. Hace la base. Y esto queda en un 34 a 29 a favor del equipo de Ego Boys. Pero en el tema del mapa es el equipo de Golden Mulas quien tiene la ventaja. Así es, en la parte inferior la escuadra de Golden Mulas se termina llevando el C de Barracas. Tanto de rango como melee. Y la Templar ahí bastante bien con la Blind Dagger. Resolator, Power Threads. Tide Hunter, Blind Dagger, Vladimir. Dándole un poquito de sostén y el aura a su equipo. Que es lo que más necesita. Ahora, Lesrak. Vamos a ver los ítems que tiene. Necesita sí o sí la BKB urgente. Porque es fácil de cancelar a Lesrak. Un Stun. El Ode lo puede cancelar también. Crystal Maiden lo puede mantener ahí. Al margen. Así que creo yo que esta partida va a dar vuelta. Si es. ¿Quién consiga la BKB más rápido? La Templar también necesita. Es que en realidad todos necesitan BKB. Ahí está. La Templar ya tiene. Spirit Vessel para el Task. Ya de... De Golden Mula. Y eso ha servido bastante para... Contra Lesben. Incluso contra Mars, ¿no? O sea, los dos héroes que... De fuerza que están en estos momentos para el equipo de... De Ego Boys. Y cuidado, ¿ah? Por acá se puede armar la grande. Si es que alguno de los chicos de Golden Mula se termina asomando. Otro Rebooter. ¿Cuál será el siguiente ítem? Sumar mucho más armadura junto al Warcry, ¿no? Las Shivas Guards van a ser perfectas acá para este... Midlaner. Y por acá Templar Assassin es observada. Intentan. No inician. En contra del Task, la BKB es activada por panos de la Templar. Intentando buscar a alguna víctima. Pero se logra escapar al final la Crystal Maiden. No hay detección. El Ravage fue utilizado. A ver. Es turno de pelear. Sven pegando. No hay detección tampoco por panos de los chicos de Ego Boys. Y el Oracle se queda aún con vida. Intenta escapar. El TP por manos de la Templar. Pero el Melt desaparece. A la Crystal Maiden. Ahora buscarán atimado la campa. Y adiós el Stump formado de El Shrack. Y es Paco al final quien logre llevarse el kill con el Oracle. Y es un intercambio de cuánto la kill. Son tres bajas por bordo de la escuadra de Ego Boys. Y mira, 1416 de oro ganado para la escuadra de Golden Mulas. La experiencia también nada mala. Ocho mil de experiencia que acaba de ganar todo el equipo. Y esto es bastante bueno porque ya con esto pueden llevarse quizás la tercera torre y las barracas. Hay fortificación. Uy, se van a meter nuevamente de cara. Dos golpes. Nada más para la Templar. Se van a terminar llevándolas. Sí. Y no, tal vez. Sven no tiene buyback. El Outward Devourer sí, pero 20 segundos no creo que lo gaste. A ver, ¿será necesario? Ice Blast sale rápidamente. Lo sacan con el Jules Scepter. Mars, ¿a dónde? El Stunt lo retiene. La beca va activada por manos de la Templar. Así, y adiós. Mars es asesinado. Se va a comprar. 10 segundos. Sale Edward Devourer. Tienen que acelerarse para la toma de la barraca. A ver, ¿lo logrará o no el equipo de Golden Mulas? Zafa. No, y ahí está el Ultimate por manos de Mars. Retienen a la Templar. Así, y el False Promise. Y puede ser un diveback, tal vez. Lo logran hacer. El equipo de Golden Mulas haciendo de esto un milagro. Y tiene que escapar. A ver si es que ese False Promise termina siendo suficiente para salvar la vida. Sí, Edward Devourer. Se mete de cara. Y esto puede ser un grave problema. El World's Punch. Arriba, abajo. Desaparecieron al Edward Devourer. Y se van con todo el equipo de Golden Mulas. Crystal Maiden. Es retenida. Tiene detección. Sí lo hay. Hay un Stunt que acompaña. Adiós a la Crystal. Y no, no me digas. No me digas, Lucky. Por favor. Te lo digo. Te lo canto. Puede ser que termine ganando la escuadra de Golden Mulas. Tiene que retroceder. Seguirse para atrás. Sales Ben. Sales Ben. Por eso es que tiene que salir. Roshan. 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 Rápidamente. ¿Qué tal partida la que se está jugando Golden Mulas? Yo solo quiero decir que siempre doy mi apoyo a cualquier equipo. No es que seas al lado, ¿eh? No, para nada, mano. Ya la próxima ya ni un equipo va a decir que lo apoye. Roshan para el equipo de Golden Mulas. Roshan para el equipo de Golden Mulas. Y es el Aegis Tomado para la Templar Assassin. ¿Quién lo toma, el queso? ¿El queso o el Tuskar? Uy, no. Le termina dando, creo, al Eshrak. Al Eshrak. Sí, lo acaba de dar ahorita. Ahí está, ya tiene la BKB también. Ahora, la próxima pelea va a ser con el queso. Y va a ser con el Aegis of the Immortals. 18 cargas en la Blood Stone para este Leshrak. 15 cargas en Magic Stick. No, Magic Wand. BKB. Ah, Dios. ¿Cómo vas a parar a este Leshrak? Y hemos visto las peleas que son favorables de una u otra manera para la escuadra de Golden Mulas. Se meten bajo su torre. Y ahora la Templar Assassin va a trabajar... Déalo, ya tiene el déalo. No, ya lo tiene. Sí, ya lo tiene. Uh, los support. Más que todo, la Maiden. Lancing Apparition. Va a quedar de una manera muy rápido. Solar Krebs, aparte para el Trey Hunter. Y ahora ya lo tiene el escuadra. O sea, intentas anular toda la armadura. O sea, con el Solar Krebs intentas quitar toda la armadura que tiene por el World of Crying del Sven. Lo único. Y creo que acá va a tener que regresar a defender a la parte superior. Sí, acá tiene el Ice Blast. Y acá puede ser la última pelea. Cuidado, la escuadra de Golden Mulas se perfila posiblemente a ganar esta partida. Creo yo que Go Boys, el segundo encuentro que se jugó contra la escuadra de Bolivia, no tuvieron un buen desempeño que digamos bien. Oh, mira, el Trey Hunter se vende con todo. Ravash de tres. Vamos a ver que van a terminar matando posiblemente a lo D. Lo D que tiene que irse para atrás con la Blindabler y la BKB. La BKB. Vamos a ver que es activada por parte de la escuadra de Golden Mulas. No, Falle de Stun. No. Ah, no, bueno, la BKB. Tiene que irse para atrás. Tiene que irse para atrás. Termina matando a lo D. A lo D lo termina matando. No tiene buyback. Ciento, dos segundos. La Templar, la Templar, la Templar. La Crystal Bede con el último. No, ahí está. Vamos a ver que pueden terminar cayendo cuatro heres por parte de la escuadra de Golden Mulas. Oh, no. ¡No! El GG. Loco. El GG de la partida es cantado y la escuadra de Golden Mulas con estos picks. Termina. ¿Qué es Word? ¿Qué fue? Termina ganando este encuentro.